¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Vamos con nuestra tarea del día de hoy, que es las exposiciones del reto energético. Para lo cual, vamos a hacer un sorteo. Un sorteo para ver qué grupo va primero, qué grupo va después. Descomparto mi pantalla para que la puedan ver, muchachos. Para ya saber el orden de exposición de los grupos. Sorteo en línea. Bien, un sorteo simple. Empezar el sorteo simple. G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9. Grupo 10, Grupo 11, Grupo 12, Grupo 13, Grupo 14, Grupo 15. Bien. Y ponemos número de premios, 15 premios. Sortear. Listo. Aquí tenemos los resultados del sorteo. Grupo 1, claro. Bueno, luego vendrá el Grupo 8. Bien. Entonces, son cinco minutos de la exposición. Las personas del grupo, pues, una de ellas me levanta la manito. Y le doy la capacidad de moderador. Y todos los miembros del grupo van encendiendo las cámaras durante la exposición. Al final de la misma, yo les enseño el valor del cronómetro. O sea, cuánto ha salido su tiempo. Y, pues, podemos continuar con el siguiente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, un representante del Grupo 1, por favor, chicos. Que me levante la manito. Y arrancamos con esto de las exposiciones del reto energético. Muy bien, te doy la opción de moderador. Perfecto. Ahí lo tienes. Cuanto quieras. Inge, disculpe. ¿No se había dicho que eran seis minutos? ¿Dos minutos por persona? Sí, sí. Correcto. Es lo que estaba en la... Es en lo que estaba la descripción del trabajo, ¿no? Sí, es que mencionó cinco minutos y... Por eso. O sea, la rúbrica le van a ver para... ¿Para cero o para cinco? Creo que la rúbrica está para cinco. Pero, bueno. Les doy un minuto extra sin ningún problema. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, Inge. Ya. Perfecto. Entonces, cuando... Cuando ustedes digan, ¿no? Listo, bro. Adelante. Buenas tardes, Ingeniero. Nosotros somos el grupo número uno y vamos a hablar sobre la ciudad de Orgich. Las cámaras, no se olviden, chicos, por favor. Todo el grupo, la cámara encendida, ¿no? Ya, como introducción tenemos que las plantas de carbones nucleares y de gas natural proporcionan casi el 90% de la energía, mientras que los planes hidroeléctricos constituyen el resto. La finalidad de este reto energético consiste en ejecución de un sistema que abastezca las necesidades de la ciudad, utilizando las energías renovables y hallando una solución que sea rentable y además que emana menos emisiones de CO2 y generando así principales ventajas. También tenemos sobre los datos de la ciudad, que tenemos como hay una demanda mensual media de 44 millones 870 megavoltios por hora, una demanda máxima en agosto de 55 millones de megavoltios por hora y un porcentaje de producción a partir de energías renovables. Y también tenemos un presupuesto de 150 millones. A continuación tenemos las ventajas. En la energía solar tenemos que la vida útil de los generadores fotovoltaicos es elevada. En la eólica es barata y no produce residuos. En la geotérmica no existen variaciones de temperatura importantes en el foco de captación de energía. Y ahí en la biomasa tenemos que el balance neutro en lo que a emisiones de CO2 se refiere. Siguiente. Las desventajas. Puede afectar a los ecosistemas. El viento no es una fuente constante. Las emisiones de ácido sulfídrico. Las costes de recolección, transporte y almacenamiento. Bueno, tenemos el sistema que más acerca de las simulaciones. Como sabemos, el objetivo de la producción mensual es de 8.525. Como en el simulador nos da la producción de dos semanas, el objetivo mensual de dos semanas sería 4.263 megavatios por hora. Sabiendo que las toneladas de CO2 ahorradas por mes es de 5.878 y para dos semanas desde 2.939. El diseño que más acerca fue con una producción de 4.500 megavatios por hora y un ahorro de 3.103 toneladas de CO2. Como podemos observar en la gráfica, el diseño es del potencial energético de la miomasa de una planta de 20 megavatios y de energía eólica con turbinas de 10 por 40 metros, con un costo por tonelada de CO2 de 37 dólares. Así podemos observar que la energía más factible para la ciudad de Oak Ridge es la de la biomasa. Seguida de la energía eólica, es conveniente tanto por su eficiencia y por su coste medio. Listo, también creamos algunas gráficas en donde aquí podemos ver que se expresó el área utilizado versus el ahorro de CO2 en una gráfica de dispersión de puntos. En este caso, pudimos observar que como ejemplo, tomando un área de un kilómetro, tenemos diferentes producciones de CO2. Esto nos da la pauta de que no depende el área utilizada para los distintos tipos de energía, sino el tipo de producción de energía que nosotros tenemos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo tener un kilómetro de paneles solares que una sola fábrica de energía por biomasa. También en este caso pudimos crear una tabla en donde se representa el presupuesto versus la energía producida. En donde podemos tomar nuevamente el ejemplo de la barra 4 y la barra 5, en donde utilizamos diferentes presupuestos, pero de igual. Como en el anterior caso, depende fijamente de las energías que nosotros vayamos a utilizar. En este caso, los paneles solares costaban demasiado y por eso no producía la energía que nosotros necesitábamos, ya que en distintas épocas del año no había un clima que beneficie este tipo de energía. Tenemos como conclusiones, llegamos a que en algunas simulaciones se puede observar que la energía solar y la eólica no son del todo positivas para la ciudad, ya que estas energías no son constantes. Asimismo, el costo medio de eficiencia de la energía solar no beneficia a la ciudad en lo que respecta a usar menos el presupuesto, sabiendo que esta no aporta al máximo de la energía de la ciudad. Y con eso concluimos nuestra exposición. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. De aquí está el tiempo que se demoraron con el minuto de gracia. Tienen 4 con 14, ¿no? En total 5 con el pico. Ya estamos. Muy bien, gracias. Vamos con el grupo número, según el sorteo, grupo 8 me parece que era. A ver. Sí, grupo 8, por favor. Entonces ya tengo la manita levantada de una compañera. Listo. Adelante, grupo 8. Buenas tardes a todos los presentes. A nuestro grupo le correspondió realizar el reto energético de la ciudad de Tucson, Arizona. La ciudad de Arizona se encuentra ubicada en el cuadrante sudoeste de Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de la ciudad es semiárido. Un tercio es árido y una pequeña porción es húmedo. Según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, ella, en el 2016, el 5% de energía generada provenía de la energía solar producida en Arizona. Y su generación de energía ha aumentado durante los últimos años. Tiene otros tipos de energía, como la eólica, pero esta solo proporciona un 0,5% de generación eléctrica. Además de que esta ciudad ocupa el tercer puesto en la capacidad solar. Por tal motivo, el simulador nos hizo ocupar solamente la energía solar. Bueno, a continuación les voy a comentar sobre los datos. En primer lugar, estos se recopilaron tomando en cuenta el concepto de calidad, el mejor que cantidad. Por tanto, se empezó probando una eficiencia del 21% y se fue disminuyendo en base a que el área aumentaba y el presupuesto nos daba la posibilidad. Finalmente, se consiguió la tabla en donde se encuentra el área, la eficiencia, el precio por tonelada de CO2, el CO2 ahorrado, la producción de dos semanas, el precio y el sobrante. En esta, a su vez, se diferencian diferentes colores. El verde como el color de los diseños que no llegaron a cumplir correctamente con lo que se requiere. El naranja con los diseños que se acercan a lo que se requiere. Y por último, el rojo que se consideró como el diseño que da la solución. Bueno, este es un ejemplo de los diseños de color verde. Como les mencioné anteriormente, este diseño no cumple y claramente se ven las gráficas, donde la mayoría de los meses están bajo la línea de referencia y, por tanto, no tienen datos a considerar. Este es un diseño de los ejemplos de los anaranjados. En este caso, cumple con la mayoría de los meses que están sobre la línea de referencia, excepto diciembre. Este tiene 1,8 kilómetros cuadrados, 14% de eficiencia, pudiéndose considerar como una posible solución, ya que tiene un ahorro de CO2 de 8,495 y 228 dólares por tonelada de CO2. El siguiente es el diseño, que es la posible solución. Este tiene mejores datos y la mayoría de los meses cumplen, excepto diciembre. Pero en este caso se acerca bastante a lo considerado, con un ahorro de 8,765 de CO2, 13% de eficiencia y un coste de 211 por tonelada de CO2. Como ya mencioné, este tiene mejores datos considerando el anterior diseño. A continuación, mi compañero. Ya, a continuación tenemos las gráficas que relacionan todos los datos obtenidos en cada simulación de diseño. Aquí tenemos la gráfica del área versus el precio y versus la eficiencia. De color azul tenemos el área versus el precio y de color anaranjado la eficiencia versus el precio. Podemos observar que mientras aumenta el área, la eficiencia baja. Por tanto, el precio sube y llega hasta cierto punto, dándonos la posibilidad de observar que no solo depende del equipo que se utilice, sino también de la calidad de este para complementarse en el estudio del mejor diseño. Pásale, por favor. Aquí tenemos la gráfica de la eficiencia versus el precio por toneladas de CO2. Aquí podemos observar que mientras aumenta la eficiencia, aumenta el precio por toneladas de CO2, relacionándose entre sí por los costos de mejor tecnología. Es decir, mientras mejor sea el mecanismo, mucho más será el costo de la producción. Pásale, por favor. Y aquí tenemos la gráfica del área versus el CO2 ahorrado. En esta gráfica podemos observar que dependiendo del área, habrá menor o mayor incremento de CO2 ahorrado. Mientras se aumenta el área, existirá más CO2 ahorrado. Y mientras que disminuya el área, habrá menos ahorro de CO2. Pásale, por favor. Conclusiones. Con un área de 2 kilómetros cuadrado, una eficiencia del 13%, un precio de 211 dólares por tonelada de CO2, un ahorro de 8.765 de CO2 y una producción de 12,710 megawatts por dos semanas, todo esto a un precio de 1.690 millones, con un sobrante de 110 millones, se logró cumplir con el objetivo planteado, obteniendo energía sustentable para la ciudad, la cual traerá grandes beneficios a futuro. También, al comparar cada simulación de diseño, llegamos a concluir que al aumentar el área y disminuir la eficiencia solar, obtenemos un mayor ahorro de toneladas de CO2 y a su vez un menor costo por toneladas. Y aunque se utilizó más dinero de presupuesto que en otras simulaciones, eso resultó ser más eficiente para este diseño, lo que demuestra que ahorrar mucho presupuesto no siempre es muy rentable. Gracias. Muy bien chicos, este es su tiempo. Con el minuto de gracia, nos hicimos total 4 con 14, que les da 5 con y pico. Muy bien. Gracias al grupo 8, les felicito. Y vamos con el siguiente grupo de exposición, que según el sorteo es del grupo número 11. Y ahí ya está con la manita levantada. Cubierto el moderador. Atrás de la visión. La vuelvo asistente. Perfecto. Adelante grupo 11. Gracias. Gracias. Buenas tardes, ingenieros y compañeros. Nosotros somos el grupo 11 y realizamos la solución del reto energético de la ciudad de Aperwich. Como introducción, tenemos que la combinación de la energía eólica, la solar, la hidráulica avanzada, de biomasa y la geotérmica en el corto y mediano plazo puede satisfacer las necesidades energéticas de los Estados Unidos. Para eso realizamos 30 simulaciones sobre el diseño de un sistema de energías renovables que cubran las necesidades energéticas de Aperwich. La solución debe ser la más económica posible y que a su vez ahorre la mayor cantidad posible de emisiones de dióxido de carbono. Bueno, también vamos a hablar un poco de la historia de Aperwich. Aperwich. Algunos datos importantes son que está situado en el este de Tennessee, Estados Unidos, y fue construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. En 1942 se hizo una elección de la extensión de la tierra de esta ciudad como sitio importante del programa de energía atómica de los Estados Unidos, que fue un proyecto, bueno, se llamaba Proyecto Manhattan. Y más tarde esta instalación se convirtió en el Laboratorio Nacional de Aperwich en 1948. Además, fue elegida porque cumplía con los requisitos necesarios de seguridad, mano de obra, energía, agua y transporte. Y otro dato es que la economía de la ciudad depende principalmente de la producción y la investigación en ciencia y energía. Además, es una corporación sin fines de lucro de unos 85 universidades y administra el Instituto de Ciencia y Educación de Aperwich. A continuación, mi compañera. Ya. El desafío y los objetivos. Como desafío tenemos la simulación de solución al reto energético en Aperwich, Tennessee, cuya ciudad no es conocida por su gran cantidad de recursos de energía renovable, pero tiene potencial, por lo cual los funcionarios piden que se aproveche lo que está disponible y triplique la producción renovable de la ciudad. Como objetivos tenemos desarrollar el reto energético con el presupuesto asignado de 150 millones de dólares para la ciudad de Aperwich y diseñar un sistema de fuentes de energía renovables donde tengan un alcance de 8.525 megawatts por mes. Ya. Tenemos el aporte novedoso donde nosotros consultamos que existía un laboratorio, un laboratorio nacional que es el OARCH, el ORNL. Este es un laboratorio tecnológico interdisciplinario operado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, realiza investigaciones dirigidas a la experiencia nacional, aumentando la disponibilidad de energía limpia y abundante. También se beneficia con protección ambiental y de recuperación. Y realiza otras actividades como la producción de isótopos. Ya. Otro dato importante es que en esta ciudad se encuentra la supercomputadora más rápida del mundo que se llama TITAN. Y esta TITAN conecta con 560.000 procesadores con 710.148 GB de memoria, así como núcleos de aceleradores de NVIDIA de Tesla K20X. Y con ello se puede procesar información a una velocidad de 17.59 petaflons. Los petaflons son, es un acrónimo en inglés de operaciones de punto flotante por segundo. Yo les voy a hablar acerca de los datos. Los datos que nosotros reunimos con el simulador nos pudieron dar que Oak Ridge no es muy eficiente a la hora de hacer, de proponer energías renovables, ya que si nos podemos dar cuentas en estas tablas, o sea, solo muy pocos de los intentos cumplen con los requisitos mínimos y nos damos cuenta que la mayoría no cumple con los requisitos mínimos. Como las conclusiones podemos observar que al realizar varias simulaciones se puede concluir que la ciudad de Oak Ridge predice pocos días al año para utilizar energía solar, además que resulta bastante costoso y no es nada eficiente para cumplir objetivos planteados. Después de la recopilación de datos y revisar varias gráficas, la energía eólica no influye en incrementar los miliwatts hora debido a la ubicación de la ciudad, puesto que su costo de producción es bajo en comparación con las otras energías, no es rentable en esta zona. La otra conclusión sería que en la ilustración de los anexos se expresa la gráfica donde la energía de la biomasa geotérmica son las que presentan, son las que ayudan a que ciudad obtenga la producción de 10.759 miliwatts hora y aunque se invirtió en una turbina eólica no indica ninguna ventaja en el diagrama. Gracias. Gracias. Oja la exposición, se ponen a leer las diapositivas tal cual como está ahí y a los megavatio horas, alguien le mencionó como los miliwatts horas, entonces. Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pensaría yo que las malas notas les darán después reflexionar sobre la calidad de las posiciones que hacen, ¿no? Esa es la idea. Bueno, cuando estén todas las notas ya calificadas, les subiré las notas al aula virtual y podrán ver la matriz con la que se hace la calificación de esto, ¿no? Ya, gracias al grupo 11, ah, su tiempo. El tiempo es 5.21 en total. Y listo. Bien, grupo número 15, por favor. Grupo número 15. A ver, entonces, les doy la capacidad moderadora a Adriana Guadalupe y Jair Alejandro Pasa, que asistente. Sí, sí, grupo 15, por favor. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. Nosotros hablamos un poco del PAE en la Ciudad de Los Ángeles. Como integrantes tenemos Adriana Camacho, George Mora y Lili Luna. Pásale, por favor. Ya, un poco como introducción al tema, comenzaremos hablando sobre la energía y cómo esto es fundamental en la vida. Bueno, como sabemos, no existe ningún proceso sea industrial o doméstico, sanitario o agrícola que no requiera un aporte de energía exosomática. Exosomática hace referencia a que va a seguir un proceso de sociedad estructural. Y por ello se ha evidenciado un incremento en la sobredemanda de energía, pero a su vez ha generado una escasez en sus fuentes de obtención. Y ante la posible y evidente crisis energética, se ha propuesto grandes desafíos que en realidad hoy en día deberían pasar a ser una realidad en la sociedad. Es decir, que simplemente en fuentes renovables como la eólica, la solar, la biomasa o la geoterma. Bueno, buenas tardes ingeniero, buenas tardes compañeros. Yo continuaría hablándoles un poquito de historias sobre estas energías renovables, ya que han sido realmente las necesidades energéticas del ser humano. Y estas han ido aumentando a medida que evolucionaba el hombre primitivo, a recolector, cazador, agricultor, al hombre moderno de la sociedad industrial, hasta hacerse máximas en las denominadas era tecnológica, que es la que estamos viviendo. Prácticamente como se puede ver en la imagen, el hombre siempre se ha enfocado en buscar fuentes de energía para usarlas para su beneficio. Las demandas energéticas de la sociedad actual se justifican por las necesidades de mantener este funcionamiento en diversos sectores. Estos pueden ser en lo que es el sector de transporte, en el sector de los hogares, en el sector industrial, en el sector agrícola, entre muchos más que ocupamos. Como nosotros hemos realizado estas simulaciones en Los Ángeles, California, se puede decir que son casi 4 millones de residentes de espacio limitado. Los Ángeles ha hecho una cantidad sorprendente con la energía renovable utilizada. Los funcionarios de esta ciudad lo que han pedido es que se ayude a mantener el día con el total estatal del 28%, que es lo que se pretende cumplir. Ya, ahora vamos con los datos de las simulaciones. Generalmente, bueno, sabemos que normalmente la producción de energía en la ciudad de Los Ángeles es de un 3% en lo que es la energía eólica, también comparte este valor con la biomasa, mientras que un 6% se va para la energía geotermal. Bueno, el reto se plantea con un presupuesto de 2.500 millones de dólares y el objetivo es crear o producir 84.000 megawatts por mes, subiendo la tasa, que es del 28% normal, al 4%. Bien, aquí tenemos dos simulaciones solamente para comparar cómo es la relevancia o la trascendencia de la energía solar con la energía eólica. En una utilizamos, en la que pueden ver en la izquierda, utilizamos únicamente la biomasa, la geotermal y la energía solar, y podemos ver que se llega al límite, es decir, se llega a cumplir lo precisado, mientras que en la captura del lado derecho podemos ver cómo no se cumple debido a la ubicación geográfica en donde se encuentra la ciudad de Los Ángeles. Bueno, y aquí podemos ver ya más resumido, tenemos utilizando las cuatro fuentes de energía renovable y utilizando totalmente el 100% del área. Podemos ver cómo cumple la demanda energética y tenemos una producción de aproximada de 26.976 megawatts para dos semanas, que nos estaría cumpliendo prácticamente el reto con un presupuesto de 1.769.141.192. Ya. Bueno, de acuerdo a toda esta información obtenida y a las simulaciones realizadas, podemos concluir que la energía solar en comparación con la energía geotérmica, biomasa y la eólica, es menor debido a su alto costo. También se concluye que al ocupar los diferentes tipos de energías renovables, existen ciertas deficiencias de que cada una depende mucho del tipo de energía del cual se esté ocupando. También durante estos ensayos realizados se concluye que para poder que se cumpla esta demanda necesaria, es necesario un área de 14, 35, 40, 36 y 100%. Bueno, les voy a hablar también un poquito sobre un artículo novedoso que encontramos, que hace referencia a que Los Ángeles tendrá un 98% de energía limpia para el 2030. Les cuento que Los Ángeles es una de las pocas ciudades que utiliza carbón para generar electricidad, y esto le hace que llegue a convertirse en una de las grandes ciudades de los Estados Unidos, en que elimine el combustible fósil para su suministro de energía. Hay un artículo, bueno el artículo en realidad nos habla un poco sobre un laboratorio que está ubicado en Los Ángeles, el cual se menciona que para que esto funcione durante la próxima década debe existir paneles solares en las terrazas, deben existir parques solares, parques eólicos, los garages deben tener coches eléctricos, y los hogares deben funcionar en su 100% con bombas de calor eléctricas. Entonces como ven en la parte de abajo nosotros agregamos cuatro anexos, los cuales hacen referencia a la cantidad de energía solar que hay en Los Ángeles. Gracias. Ah sí, y también si es que les interesa encontramos un artículo, el cual está en YouTube en la bibliografía, el cual hace mención a una de las primeras ciudades en los Estados Unidos que tiene un 98% de energía renovable en toda la ciudad. Eso, ahora sí, gracias. Muy bien chicos, gracias. Su tiempo es de 4 con 45. Aquí está el cronómetro con el minuto de gracia que les ha dado a todos. Muchísimas gracias. Y nos toca con el grupo número 13. Grupo número 13. Me levanto la mano, eso Anthony. Muy bien. Adelante grupo 13. Ahí se observa. Sí, sí, se observa. Se ve bien. Ya. Buenas tardes compañeros, buenas tardes Incia. Somos del grupo 13 y vamos a continuación a exponer sobre la solución al reto energético sobre Arizona Tucson. Arizona. Arizona se encuentra ubicado al suroeste de Estados Unidos. Su población es aproximada de 7 millones 128 mil 898 personas. Arizona es seco, es un tercio árido y el resto es húmedo. En Arizona los veranos son tórridos, los inviernos son fríos y tiene una temperatura que varía entre los 5 grados centígrados y los 40 grados centígrados. Arizona es considerado como uno de los principales estados en consumo de energía solar. En 2017 tuvo un aumento del 14% de su consumo. Siguiente por favor. ¿Es factible o no la energía solar en Arizona? La energía eléctrica solar es factible en el estado de Arizona gracias a su clima soleado. Tanto Poemix, Tucson y Yuma son algunas de las ciudades más soleadas del país con el 85% o más de probabilidad del sol en promedio. También cuentan con parques solares que abastecen a las viviendas. La energía solar llegó a Arizona a partir del 2006 con el inicio de la norma y tarifa de energía renovable. Estas exigieron a todos los servicios públicos obtener al menos un 15% de su energía de fuentes renovables y no contaminantes. Hoy es el tercer estado que ocupa más energía solar y casi tiene medio billón de habitantes con energía solar. La energía renovable que nosotros escogimos fue la energía solar, que es obtenida a partir de la relación electromagnética del sol y llega a la Tierra en dos formas, energía solar térmica y fotovoltaica. La energía solar térmica se caracteriza porque aprovecha la energía del sol para producir calor y posteriormente es utilizada de forma doméstica o industrial a un nivel de gran escala. Y la energía fotovoltaica se caracteriza porque se obtiene la energía directa, se obtiene la electricidad de manera directa por la radiación del sol y por medio de los paneles solares. Además, no se puede emocionar y no produce calor. Nuestro grupo hizo un total de 50 simulaciones y bueno, aquí los mostramos por las 26 más representativas. Siendo la última, pues, con los parámetros iniciales de un área de 2 kilómetros cuadrados y una eficiencia de 13%, la más beneficiosa para cumplir nuestro objetivo. Ya que nos ayuda a tener un ahorro disponible de 110 millones de dólares utilizando el 100% del área de la ciudad de Tucson, Arizona. Aquí se puede observar el gráfico de la experimentación y se puede observar que únicamente en el mes de diciembre no se logra cumplir por muy poco con la expectativa de la producción de energía. Sin embargo, los otros meses, pues, son beneficiosos para toda la población de Tucson y cubre las necesidades de todos sus habitantes. De igual forma, se puede evidenciar, pues, los resultados que se obtuvieron, que son 5.217 montones de CO2 de ahorrado, 237 dólares de costo por tonelada de CO2 y también 7.566 megawatts por hora de producción de dos semanas, lo cual es muy beneficioso y se puede evidenciar que cumple con los objetivos iniciales. Ya, entre las ventajas que va a tener esta ciudad es que va a ahorrar el 30% que va a perder, que pierde normalmente la energía que es transportada a partir de las plantas. Entonces, nos ahorramos el 30%. También, esta no necesita tener plantas insuficientes dispersas en todo el estado, solo una exacta de donde se va a transportar la energía. También, la energía solar no contamina, las células solares no hacen absolutamente ningún ruido. A diferencia de las plantas que utilizan grandes motores a base de aceite que hacen mucho ruido. La energía solar durará para siempre, ya que se sabe que el promedio de vida del petróleo es más o menos entre 30 y 40 años. ¿Va a salir, por favor? Ya, entre las desventajas tenemos que los paneles fotovoltaicos son demasiado costosos, ya que producir energía nos costaría 0.11 centavos kilovatio hora. Ya, la generación de electricidad depende enteramente de la exposición de un país, ya que en la noche puede llegar a producir 0 vatios y como esta energía no hay forma de almacenarla, y si hubiera una forma de almacenarla, aumentaría el costo de producción, así que es sumamente caro. Es por eso que algunas partes del mundo, y seguiremos dependiendo de las plantas alimentadas por carbón. ¿Va a salir, por favor? Este es un mapa del potencial fotovoltaico en todo Estados Unidos. Como podemos observar en la parte sur, se encuentra, o sea, puede llegar a obtener de 5.5 a 6 kilovatio hora. Entonces, invertir en esto sí es beneficioso para algunas partes o estados del país. Ya, como conclusión final, llegamos a que empleando como recurso renovable la energía solar en la ciudad de Tucson, Arizona, y con un área del 95 al 100%, y una eficiencia del 13%, se logra abastecer de suficiente energía a la ciudad los 11 de los 12 meses del año. Además, se logra un ahorro de 110 millones de dólares, que indica que se cumple con el propósito inicial de la ciudad, que es mejorar y aumentar la producción de energía renovable en un 15% hasta el año 2025. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Su tiempo total es 5.51, ¿no? Que se puede ver ahí en la camarita. Excelente. Bien. Ya estamos con este grupo, que es el grupo número 13. Y según el sorteo, nos toca el grupo número 3. Grupo número 3, por favor. Les digo, levanta un miembro la manito. Aquí está. Ángelo, perfecto. Y Anthony lo sacamos de los moderadores. Bien. Grupo número 3. Sí, ¿no? Doc, antes de comenzar, me parece que a Isaac Clemente no le aprobaron la agregación de la materia, y por eso no le incluimos en el grupo. O sea, no, como no la aprobaron, ya no está en el CIU, lo sacaron. Sí, o sea, creo que no se matriculó, no le matricularon en la materia. Ah, perfecto. Bueno, pues gracias. Gracias, gracias. Adelante, grupo número 3. Gracias. Gracias. ¿Sí se logra ver, por si acaso? Yo sí lo veo. Ya. Ok, gracias. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Vamos a ver sobre la solución al reto energético. Primero, como pequeña introducción, sería la demanda energética mundial. En la actualidad se presenta una gran demanda de consumo energético debido a las diversas iniciativas de los países a favor de la electrificación. Todo esto provocado por el crecimiento de la industria, el crecimiento de las residencias, los servicios y las nuevas tecnologías, como son los nuevos carros eléctricos o los mismos aparatos domésticos. Bien. El aumento de energía. En la actualidad, desde el año 2000 hasta el año 2020, en 2020-2021, ha existido un crecimiento del 38% por la demanda energética en MTOE, es megatonelada equivalente de petróleo. Esta demanda energética, gran parte, es... Un porcentaje de la demanda energética es contribuida por la producción de energías no renovables y el 28% por energías renovables. Gran parte del aumento de la energía renovables es debido al crecimiento de la energía solar y la energía eólica debido a los bajos costos que presentan actualmente y a la gran demanda que conllevan. Bueno, el reto energético en la ciudad de Tucson. El objetivo es buscar un diseño de un sistema que permita contribuir con la demanda energética presenta en distintas ciudades. En este caso, la ciudad de Tucson. Primero, se va a hacer un estudio geográfico y climático de la ciudad de Tucson. El diseñar el sistema energético renovable que cumple la demanda energética. Una discusión sobre el diseño energético elegido. Y las conclusiones generales. El estudio geográfico y climático de la ciudad de Tucson. Primero, vamos con la energía solar. La ciudad de Tucson, Arizona, es de un clima caluroso y mayormente despejado. Gran parte del año. En las épocas de invierno, son frescos y secos. Su temperatura generalmente varía entre los 5 a 39 grados centígrados. Como se puede observar en las gráficas, gran parte del año presentan temperaturas superiores a los 18 grados centígrados. Que esto es conveniente para los paneles solares que para su buen funcionamiento necesitan un rango de temperatura de entre los 20 a 24 grados centígrados. También, gran parte del año, según la época, presentan duraciones de días de hasta 14 horas. Mayormente presentan una duración de 12 horas. Esto contribuye a la obtención más fácil de la energía producida por el sol. La energía eólica. La velocidad en la ciudad de Tucson presenta variaciones según la época del año. Mayormente presenta una velocidad de 11,3 kilómetros. Teniendo una velocidad máxima presentada en el mes de abril de 14 kilómetros por hora y una velocidad mínima en el mes de agosto. Esta energía puede ser utilizada para los meses que son donde la energía solar no aporta demasiado, como son los meses de diciembre. Podrían usar esta energía como una sustitución o un reemplazo para esos meses. La posición geográfica. Según su posición geográfica, no presentan ningún torrente de agua fuerte para abastecer de energía a la ciudad de Tucson. Por eso es una de las energías más descartadas de esta ciudad. Como objetivos del diseño, en Nova Energy Lab tuvimos un presupuesto de 1.8 millones de dólares para cumplir una demanda energética de 27 mil megawatts por mes. Entonces, sí, a partir de esto nosotros hicimos una serie de simulaciones en las cuales se evidencia que el uso de un sistema energético renovable solar es muy conveniente y por lo tanto se afirma que la implementación de un sistema de energía limpio, rentable y sostenible. El mayor problema que nos encontramos en este caso en específico particular son las estaciones del año que afectan directamente al rendimiento del sistema, siendo los meses de noviembre, diciembre, noviembre y febrero los más afectados en cuanto a producción energética solar. Por lo tanto, el objetivo de la simulación fue satisfacer completamente la demanda mínima y que el sistema sea equitativo durante todo durante un periodo de tiempo tomando como un intervalo un año. Aquí podemos destacar con un presupuesto de 1.8 millones de dólares dos posibles opciones de aplicación, que la primera fue con un área de 2 kilómetros cuadrados y una eficiencia del 12 por ciento. Se cumple satisfactoriamente el objetivo ahorrando un 20 por ciento del presupuesto y 8.090 toneladas de CO2. Por otro lado, con un área de 2 kilómetros cuadrados y una eficiencia del 13 por ciento. Se cumple satisfactoriamente con el objetivo ahorrando un 6.11 por ciento del presupuesto y 8.765 toneladas de CO2. Teniendo en cuenta estos resultados, pasamos a concluir principalmente que en la ciudad de Tucson, Arizona, es conveniente afirmar que no posee una ubicación geográfica privilegiada para implementar una variedad de sistemas energéticos renovables que sean factibles a nivel social y económico. Por lo tanto, sus opciones se ven reducidas al uso de paneles solares, los cuales llegan a ser rentables y sostenibles. Tenemos que la mayor dificultad que presenta esta implementación del sistema se enfoca principalmente en invierno, en donde la producción disminuirá irrevocablemente. Particularmente el mes de diciembre fue el mes que presenta el menor índice de producción, intensidad solar y temperatura en el año en la ciudad. Por lo tanto, fue necesario realizar un ajuste en el presupuesto y en el área con el fin de satisfacer la demanda de todos los meses del año y provocando un aumento del presupuesto. Y una conclusión más general del reto energético planteado es una iniciativa de ciencia ciudadana que acopla ambas partes, tanto los investigadores como los participantes, de tal forma que permite visualizar la complejidad de aplicar sistemáticamente una tecnología de energía limpia. Sin embargo, a mí me parece que el principal enfoque fue de suma importancia para generar conciencia sobre el proceso de experimentación y aplicación de las energías renovables. Eso fue todo y muchas gracias por la atención. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. El tiempo está ahí, ¿no? Más o menos cinco minutos. No sé. Bueno, seis, cincuenta y seis y con el minuto de gracia, pues cinco con cincuenta y seis. Listo. Gracias. Grupo número tres. Vamos con el siguiente grupo en nuestro sorteo, que me parece el grupo número dos. Sí, grupo dos. Necesito que me, que me levante la manito un miembro del grupo dos para poderle dar las opciones de moderadora y que nos comparta ya la pantalla. Listo. Ahí lo tiene. Cuando quieran, grupo dos. Buenas tardes con todos. A nosotros nos tocó el reto energético en la ciudad de Boulder. Una introducción. En la ciudad de Boulder, la mayor parte de electricidad es generada actualmente por plantas de energía de carbón y gas natural. Los funcionarios de la ciudad quieren tener más control sobre su producción y aumentar drásticamente el uso de energía solar, eólica y entre otras energías. Por ello, la ciudad busca aumentar la producción total de energía renovable al veinticinco por ciento para el dos mil veintiuno. Pásale. Objetivos. Objetivos. Aumentar la producción local de energía renovable al veinticinco por ciento para dos mil veintiuno en la ciudad de Boulder. Mejorar la calidad energética con una producción de cinco mil doscientos cincuenta megavatios por hora con un presupuesto de trescientos millones. Obtener la producción planteada tomando en cuenta el ahorro por toneladas de CO2 y diseñar un sistema que utilice energía solar, eólica o ambos, que cumplan con el objetivo de energía renovable a una ciudad al menor costo. En la parte experimental se utilizó el simulador NOVA-LAB de energía renovables y en el procedimiento manipulamos el simulador con varios datos hasta que se cumpla la demanda de energía a menor costo y se anotó cada simulación en la tabla de datos. La cerrada de mi canal. A ver, los datos experimentales que nos entregó el simulador es un presupuesto de trescientos millones de dólares, un objetivo de cinco mil doscientos cincuenta megavatios hora por mes, en donde nosotros podemos notar aquí que en la figura uno el potencial de la energía solar de Boulder es en escala de la intensidad solar es muy buena, aunque en ciertos meses no pudimos identificar que no cumplía la demanda. Por lo tanto, necesitábamos de una combinación energética, como es en el caso del potencial de energía eólica, aunque la ciudad de Boulder no cuenta con velocidades de vientos muy buenas. Mejores simulaciones. En la simulación 19 que se realizó el 10 de diciembre de 2021, como se puede observar en la gráfica, se registra mayor actividad de energía solar y poca actividad de energía eólica. En energía eólica se emplearon cuatro turbinas por 84 metros de diámetro y en energía solar 0,8 kilómetros cuadrados con 8% de eficiencia. La temperatura fue demasiado baja de menos 2.22 grados centígrados y la velocidad del viento de 0.05 metros sobre segundos no se registró intensidad solar. La producción de dos semanas fue de mil novecientos ochenta y ocho megawatts por hora, lo cual significa que está dentro del objetivo inicial y se ahorraron mil trescientos setenta y un toneladas de CO2 con un costo de doscientos reinta y tres dólares por tonelada. En la simulación 30 se realizó el 7 de diciembre de 2021, como también se puede observar en la gráfica, existe mayor actividad de energía solar y también poca actividad de energía eólica. En la energía eólica se utilizaron cuatro turbinas por 84 metros de diámetro, energía solar 0,8 kilómetros cuadrados con 8% de eficiencia. Su temperatura también fue muy baja de menos 2.22 grados centígrados, la velocidad del viento aumentó a 0.15 metros sobre segundos, tampoco se registró intensidad solar y la producción de dos semanas fue de mil sesenta y seis megawatts por hora, lo cual también está dentro del objetivo inicial. Se ahorraron setecientos treinta y cinco toneladas de CO2 con doscientos noventa dólares por costo por tonelada. Conclusiones. Tras haber realizado varias simulaciones, se logró satisfacer la demanda energética de la ciudad de Boulder bajo ciertos parámetros de calidad y un precio aceptable. La energía eólica y solar son las principales fuentes para obtener buenas infraestructuras energéticas y se consiguió bajar el costo por toneladas de CO2 en dos semanas, como se observó en la simulación de SINAP. Bajo estos parámetros, la inversión fue de 12 millones de dólares, haciendo buen uso de las energías renovables y cubriendo áreas considerables. Incluso se obtuvo un buen ahorro de CO2 bajo estas condiciones. Al realizar diferentes combinaciones de fuentes de energía renovables, se logró diseñar un sistema para mejorar el autoabastecimiento de energía energético de la ciudad de Boulder. Se determinó que si se incrementa el diámetro de las turbinas, se utilizan pocos paneles solares e iba a reducir el costo por toneladas de CO2 a doscientos noventa y cinco dólares y a la vez aumenta la producción. Esto es por lo que es muchísimo mejor utilizar energía eólica, ya que es más económica, por lo que se obtiene directamente del viento y así se logra el ahorro del presupuesto inicial de once millones quinientos noventa y cuatro mil ciento quince dólares y del CO2 utilizado. Lo que se recomienda para la ciudad de Boulder es una combinación energética, por lo cual nosotros tendríamos más áreas de paneles solares, pero con una eficiencia mínima. Mientras que para la energía eólica se recomienda menor número de aerogeneradores, pero con diámetros superiores a ochenta metros para poder cumplir la demanda. Gracias. Muy bien chicas, aquí tenemos el tiempo con el minuto de gracias, cinco con veintiocho. Muy bien, gracias grupo dos, excelente. Y tenemos el siguiente grupo en la lista. Es el grupo nueve. Grupo nueve. Entonces, si me levanta la mano, aquí ya lo tenemos. Mayorly le pongo de moderadora, listo. Y de mis asistentes. Bien. Grupo nueve, adelante. Buenas tardes. Doctor, compañeras, compañeros. Estamos en el grupo número nueve. Estamos conformados por Miran Estupiñán, Daniel Maynard y mi persona Jocelyn Chihuahua. A continuación les vamos a presentar nuestra resolución al reto energético. Como dice, tenemos la introducción, la solución al reto, la simulación del sistema de energía renovables y la conclusión. La introducción, el consumo de materias primas y de energía son la fuente principal para el funcionamiento de nuestra sociedad, misma que se mantiene gracias al desarrollo industrial. En la actualidad, el uso de combustibles fósiles nucleares da paso a la generación de energía. Sin embargo, es vasto el interés por una mayor implementación de energías renovables. Mediante NovaLab se realizarán simulaciones de sistemas de energía con el objetivo de optimizar la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono mediante el uso de fuentes renovables y la menor cantidad de presupuesto invertido. También tomamos en cuenta que las condiciones varían de una ciudad a otra y en función del tiempo. Es por eso que la ciudad de Las Vegas fue la zona delimitada de estudio. Las Vegas, popular por sus casinos las 24 horas del día y sus deslumbrantes atracciones, consume una gran cantidad de energía. Su demanda mensual promedio es de 2.535.000 megavatios por hora. Es por ello que este reto energético se centró en aumentar la producción de energía renovable en un 2%. Para esto se contó con un presupuesto de 2.000 millones de dólares y el objetivo es alcanzar 51.500 megavatios por hora mensual. Es importante también mencionar que Las Vegas tiene un alto potencial de energía solar y geotérmica, mientras que debido a su baja velocidad de datos, tiene bajo potencial de energía eólica. ¿Qué es la solución al red? Se ha realizado un total de 30 simulaciones con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de datos que nos permiten escoger el mejor diseño de sistemas de energía renovables para Las Vegas. Se ha procurado la solución más económica posible y el mayor reducción de CO2. Seis simulaciones cumplen con el objetivo de alcanzar 51.500 megavatios por hora por mes y de ahorrar la mayor cantidad de CO2 posible. Sin embargo, tres de ellos tienen un costo igual o superior a 100 dólares por tonelada de CO2 y el resto se encuentran en un rango entre 73 y 85 dólares. A continuación, se muestra una recopilación de los sistemas de energía renovables que cumplen con el objetivo. En la… Sí, perdón. Se han utilizado tres sistemas de energía renovables y teniendo en cuenta lo antes mencionado, se da la solución al rededor energético como la simulación número 5. Sí. Ya, como punto número 3 tenemos el simulador de sistema de energías renovables. A continuación, se indicará el diseño del sistema que cumplió con el objetivo de ahorrar la mayor cantidad posible de CO2. Como se observa en la imagen, estas son las cantidades que se ocupó en el solar, en la área de eficiencia, en la eólica, el diámetro y el número, y en la geoterma la capacidad de potencia, con un presupuesto disponible de 668.882.350 dólares y una superficie utilizada de 83%. Ahora, en el análisis del sistema de energía renovable, se mira que todos los meses alcanzan el objetivo mensual, que era de 50.500 megavatios por hora. Y como resultados del diseño del sistema de energía renovable, se observa que nos da un costo por tonelada de CO2 de 73 dólares y 18.325 toneladas de dióxido de carbono ahorrados, siendo esta la mayor cantidad posible de ahorros del CO2. Y como cuarto punto, conclusión. Aquí se ha implementado un sistema de energía renovable, la solar, eólica y geoterma, tomando en cuenta las condiciones ambientales de la ciudad. El mejor sistema tiene una superficie utilizada del 83% y una eficiencia del 10% de energía solar, y con un presupuesto invertido de 1.331.117.650 dólares, así cumpliendo el objetivo del reto, haciendo que Las Vegas sea más verde. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, chicas. Su tiempo 5.47, ¿no? Menos de un minuto de dióxido, a 4.47. Muy bien. Listo. Gracias. Grupo 9. Vamos con el siguiente grupo, que es el grupo número 10. Grupo número 10. Ya tengo la manito levantada, un moderador, listo. Listo, Anthony. Listo. Todo suyo, cuando quiera. Ya. Buenas tardes con todos. Somos el grupo número 10, y a nosotros nos ha tocado la solución del reto energético para la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad que cuenta con 4 millones de residentes con espacio limitado, donde se produce un 28% de energía renovable, pero es posible aumentar el porcentaje, mejorando la eficiencia de la energía, lo que será de ayuda para satisfacer la necesidad de los habitantes. El objetivo de este reto es proveer a la ciudad de Los Ángeles de la mayor energía renovable, para lo cual se cuenta con un presupuesto de 2.500 millones de dólares que se deberá invertir en energía renovable. Y en este caso tenemos la energía solar, que la obtenemos de los paneles solares, la energía eólica, que es obtenida del viento, la geotérmica, que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interno de la Tierra, y la energía de la biomasa, que se obtiene de los compuestos orgánicos formados en procesos naturales. Todo esto con el fin de lograr reducir el costo de CO2 por tonelada y ahorrar la mayor cantidad del mismo. Además de ahorrar los recursos, la máxima cantidad de recursos económicos, para poder cumplir con un reto renovable del 35% para el 2020. Gracias. Descripción de la ciudad Los Ángeles es la segunda ciudad más pobrada de los Estados Unidos. Tiene un área total de 1.302 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.214 kilómetros de tierra y el resto es agua. El 28% de energía en Los Ángeles es energía renovable. El proyecto más grande es el Elend Solar and Story Center en el desierto de Mojave. El análisis para cumplir el reto se basa en el clima. El clima de Los Ángeles es templado y seco, con un máximo de precipitaciones durante el invierno, como se puede observar en pantalla la gráfica del clima. Por otro lado, la ciudad disfruta de 3.250 horas de luz solar al año. Además, se suman las brisas del Océano Pacífico, que mantienen el clima fresco en verano y templado en invierno. Según el mapa que observamos en pantalla, se implementan cuatro tecnologías renovables, que son la energía solar, que genera una mayor eficiencia según la superficie, la eficiencia. Por eso se observa un color rojo que representa el potencial alto. También tenemos la energía eólica. Es la menos eficiente debido a la poca cantidad de viento durante el año. Por eso se ve de color verde. Podemos observar que existe un gran potencial en la energía geotérmica. Esta energía se basa en la temperatura y la profundidad de las fuentes de calor geotérmicas y varían según la temperatura promedio del aire. Y por último, tenemos la energía biomasa. Esta suele ser constante durante todo el año y presenta un color rojo de alta aportación de energía. Después de analizar los factores ambientales, los factores ambientales de la ciudad y las energías potenciales de la misma, se llegó a la mejor simulación. Como pudimos ver en las anteriores gráficas, se presentaron altos niveles de energía solar, de biomasa geotérmica y bajos niveles de energía eólica. Por ello, para esta mejor simulación, se presentó la energía solar con 0.9 kilómetros cuadrados de paneles solares al 15% de eficiencia. Se presentó 25 turbinas eólicas con 65 metros de largo de las aspas y las energías de biomasa y geotérmica a la máxima capacidad de potencia, que son 50 megawatts por hora. En la imagen de la derecha a la primera se puede comprobar que se pudo solventar esta necesidad energética con 89 dólares del costo de CO2 por tonelada, de un total de 29 mil, con 31 mil megawatts por hora en las dos semanas de producción. Y esta implementación de energías renovables se logró con la inversión de 1.610 millones 852 mil 950 dólares. Y a continuación tenemos las conclusiones. Las más principales, se puede decir, son las energías rentables y los climas favorables. Para las energías rentables, se pudo comprobar que la energía solar, eólica y de biomasa son las más eficientes. La eólica no fue tan eficiente debido a que los vientos de Los Ángeles no superan los 15 kilómetros por hora, como se puede ver en la primera imagen. Y para que esta energía eólica pueda ser aprovechada, los vientos deben tener como mínimo 11 kilómetros por hora y como máximo 90. Y para los climas favorables, dado que es una ciudad costera, Los Ángeles tiene dos estaciones, se puede decir. El periodo de diciembre a marzo, que es el llamado temporada mojada, y el periodo de mayo a noviembre, que es la temporada seca, donde se puede aprovechar más la energía solar. Gracias. Ya lo tienen, ¿verdad? ¿O tienen algo más? No, ya están, ¿no? Ahí ya está. En total, 5.21, ¿no? Más de ese minuto de gracia que les da. Quedan, sí. 22, muy bien. Gracias, chicos. Muy bien. Y este fue el grupo número 10. Y según el sorteo, tenemos que ir con el grupo número 14. ¿Dónde está el grupo número 14? Que me levanté la manito. Grupo número 14, muy bien. Ya les comparto. ¿Dónde está el grupo número 14? ¿Dónde está el grupo número 14? ¿Dó? 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 Hay una integrante que le escribía a usted a decir que tiene una cita médica. Así es, correcto. Esa no está. Que se digan entre ustedes dos restantes la exposición. Ya, ya. Vale. Ya, buenas. ¿Ya hay? Ya, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Somos del Grupo 14 y nosotros les vamos a exponer sobre el rato energético renovable en la ciudad de Las Vegas. Y ya. Comencemos primero un poco a la introducción de dónde se encuentra la ciudad de Las Vegas y cuál fue su rato energético que comienza desde el 2004, donde ellos tenían la ciudad más contaminada de los Estados Unidos. Las Vegas está situada en Nevada, en Estados Unidos. Está localizada en una zona árida, desiértica, rodeada de montañas, donde es más factible que exista lo que es la energía solar y la geotérmica. Fue calificada como una de las ciudades más contaminadas de su país. Desde aquel momento, la corporación municipal se puso a trabajar adaptando medios de convertir este problema. Hoy en día, está tratando la ciudad de Las Vegas llegar a su 100% de energía renovable utilizando lo que es más la energía solar y la energía térmica, excepto la eólica, que es muy poco viento que existe. El terreno abierto de Las Vegas es favorable para que exista esta energía y así dando capacidad a lo que son los casinos que actualmente existen, los hoteles, las calles iluminadas. También podemos decir que retrocediendo a la antigüedad en el 2000 a.C. existió en China y en Oriente Medio la utilización de molinos de viento para bombardear lo que es el agua y moler el grano. Y los antiguos romanos fueron los primeros en utilizar la geotérmica para calentar las viviendas. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el proceso, de cómo realizamos nuestras simulaciones. Primero señalamos lo que son las ciudades de Las Vegas. A continuación, vimos según el programa lo que son los datos de energía solar, geotérmica y de eólica. Pudimos observar lo que es que la energía solar y la geotérmica son las que más compiten en sí en esta ciudad. La eólica va a tener ciertos problemas en el mes de marzo, me parece que era. Y a continuación le presento lo que son los datos de la mejor simulación con el menor costo de toneladas de CO2 y las toneladas de CO2 que ahorramos. Aquí presentamos lo que son los datos gráficos. Podemos observar que siguen la línea de referencia. Aquí, como les comentaba, en el mes de marzo era lo que la energía eólica nos provocaba en sí ciertos problemas. Y era en todas las simulaciones. Aquí presentamos ciertos datos de los cuales utilizamos para poder comparar en sí. Como conclusión, en sí tuvimos que la mejor opción fue tener lo que es una simulación con un área del 89%, con un costo en sí de toneladas de CO2 de 71 dólares y un ahorro de toneladas de 16.425. También concluimos que por medio de todas las simulaciones realizadas observamos que mientras mayor cantidad de uso de energía eólica, mayor será el costo y mayor será la ocupación del área debido al tamaño de las aspas de dicha energía. Y que las energías renovables en sí son una fuente fiable de energía de respaldo, las cuales nos podrán a nosotros contribuir a lo que es reducir la dependencia en ciertas zonas de energía, como la nuclear o la del petróleo a nivel mundial. Y eso, doctor. Muchas gracias. Y a continuación aquí están lo que son las bibliografías. Listo, chicos. Muy bien. Claro, les faltó un miembro del equipo y por eso tienen un tiempo súper chiquitito, ¿no? De tres minutos y un poquito más. En total cuatro con doce. Sí, doctor, porque ella tenía que hablar en sí una parte. Y yo no sé por qué no hablaron ustedes la parte de ella. Sí, sino que ella nos comentó a nosotros que tenía una parte de ella, pero no nos envió a nosotros porque ya había salido. Nosotros sacamos, o sea, nuestra forma, nos dividimos nosotros. Ok. Muy bien. Ya estamos. Gracias. Ustedes eran el grupo número catorce. Vamos con la exposición del grupo número seis. No se olviden de levantarme la manito, el integrante del grupo seis. Para ser el moderador. Ya está. Adelante, grupo seis. ¿Ese puede ver, Inge, o no? Sí, Inge. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número seis. Y vamos a dar nuestra solución al red energética. En nuestro caso, Oak Ridge. Estamos, los integrantes somos Alison Mugliza, Grace Santos y mi persona, Adriana Muñoz. El principal objetivo de la planificación energética es satisfacer la demanda de una ciudad, región o país a corto, mediano o largo plazo, en forma continua, con determinados parámetros de calidad y precios aceptables. Jaime González Velasco, 2009. Introducción. En esta pequeña investigación, nos hemos planteado un principal objetivo, el cual es conocer y reconocer los diferentes factores que intervienen en la utilización de las energías renovables, pues cabe resaltar que estas son fuentes de energías limpias e inagretables. Por ello, se realizó un análisis de cómo podemos utilizarlas y sacar el mayor provecho. Para poder entender mejor este recurso, nos hemos basado en un pequeño juego que lo vamos a ir mostrando al final. Temas a tratar. Introducción, dimensiones, resultados y conclusiones. Ya, para hablar de las dimensiones, debemos primero de saber que se debe realizar un pequeño estudio para poder saber qué tan factible es poder una fuente de energía en un lugar. A ello lo vamos a denominar dimensiones. Dimensión técnica. Su objetivo principal es calcular cuánta energía se puede obtener después de la conversión energética, es decir, cuánto entra y cuánto sale. Ya, tenemos la dimensión económica. Que corresponde al precio de provisión y mantenimiento del equipamiento y producción. Entonces, dichos precios están sujetos a impuestos de la promoción del sistema o la importación del equipo. Aquí tenemos lo que es el costo de inversión, el costo de operación y mantenimiento y el costo de producción. Y finalmente, también tenemos la dimensión ambiental. Que en este sector se realiza un análisis de todo el ciclo de vida de los equipos con el objetivo de tener menos contaminación. Ya, los resultados. Llegamos a nuestro objetivo con un presupuesto de 308,759 dólares, un ahorro de CO2 de 2.782 y costo por tonelada de 42. Para esto ocupamos las energías de biomasa, geotermal, solar y la eólica. Sin embargo, aquellas que generaron mayor aporte energético fueron las de biomasa, geotermal y la solar. Para el costo de la biomasa, es una energía muy importante debido a que esta se puede colocar en zonas industriales o necesita una menor inversión. Y aparte, pudimos investigar que Estados Unidos, especialmente el laboratorio de Oak Ridge, junto con otros laboratorios, concluyeron mediante simulaciones que al aumentar el 5% del azúcar del árbol de alamo negro, se podía compensar las pérdidas económicas de los árboles pequeños, fundamental para obtener la energía de biomasa. Para el caso de la energía geotérmica, también investigamos que Estados Unidos repartió 2.4 millones de dólares para ocho proyectos de investigación con respecto al almacenamiento de energía geotérmica. De los ocho proyectos, dos eran del laboratorio de Oak Ridge y el primero consistió en una batería térmica basada en solución móvil para obtener energía eléctrica. El segundo proyecto se basó en almacenamiento integrado de energía térmica subterránea con bomba de calor. No pudimos encontrar o no existió, no hubo mucha información con respecto a la energía solar en esta ciudad. Sin embargo, cabe recalcar que esta necesidad de una mayor inversión, no afecta la estética de las ciudades y genera muchos beneficios, una con respecto a que es amigable con el medio ambiente. Y también para este juego tomamos en cuenta las bajas emisiones de CO2 y también las dimensiones técnicas, económicas, ambientales y sociopolíticas que mencionaron mis compañeros. En las conclusiones pudimos concluir que para poder acceder a estas energías renovables hay que tomar en cuenta ciertos criterios como son tecnológicos, la disponibilidad de recursos, espacios, impacto ambiental, la efectividad de la energía, los costos y la aceptación también social que tengan estas. Además, concluimos que a menores ahorros de CO2 hubo un menor costo por tonelada del CO2, y también mediante las simulaciones que hicimos comprobamos que la energía que mayor aporte con respecto al CO2 fue la energía geotérmica. También como última conclusión tenemos que muchas de las energías renovables presentan grandes ventajas. Sin embargo, muchas de estas tienen un alto precio al momento de su instalación, lo cual lo dificulta, lo que es especialmente para los países en vía de desarrollo, como lo es el Ecuador, en donde el presupuesto, la aceptación social y el subsidio de combustibles fósiles dificultan que estas tecnologías de energía renovable puedan implementarse en nuestro país. Y esa sería la presentación. Gracias. Esa es la bibliografía igual, ocupada. Muy bien, chicas. Les felicito. Su tiempo total es 5 con 0,2 y claro, es de 4 con y pico por ese del... No, 3,55. 3,55 con esto del minuto que les ha dado de gracia. Listo. Gracias, Grupo 6. Ahora vamos con... ¿Qué grupo tenemos? En la lista. Grupo 5. Grupo 6. Muy bien. Me voy a dar moderadora. Listo. Y Alison le paso a asistente. Bien. Adelante, Grupo 5. Todo suyo. Bien. Claudio. «Ah». Bien. 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 ¿Se ve un fondo? Ahí se ve la presentación. ¿Se ve un fondo? ¿Se ve un fondo? ¿Se ve un fondo? ¿Se ve un fondo? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeras. Bueno, vamos primero a empezar con lo que es las condiciones climáticas en Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles tiene un clima mediterráneo subtropical. Generalmente, el clima es templado y seco en todas las estaciones con 325 días de luz solar al año. ¿Vas a elegir, por favor? ¿Vas a elegir, por favor? Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos la tabla climática de Los Ángeles. Son datos históricos de tiempos en Los Ángeles. Las temperaturas en verano alcanzan los 32 grados centígrados y el promedio es de 27 grados centígrados. Con mínimos durante la noche de 17 grados centígrados. Las temperaturas en invierno son de 18 grados centígrados y nocturnas de 10 grados centígrados. Y en estos meses se frecuentan mucho las lluvias. El mes de agosto es el mes más caluroso, como podemos ver en la sección de temperatura máxima, con los números rojos, seguido de septiembre y julio, que es donde el calor está al tope. También vamos con la temperatura promedio en Los Ángeles en general. La temperatura templada dura de 2,9 meses, que empieza del 1 de julio al 30 de septiembre, y la temperatura máxima es de 27 grados. Como se dijo en el prefacio, el mes de agosto es el mes más caluroso, con una temperatura de 30 grados centígrados y una mínima de 19 grados centígrados. La temperatura fresca dura 3,9 meses, va del 26 de noviembre al 23 de marzo, y la temperatura máxima es de 21 grados centígrados. El mes más frío del año es diciembre, y la temperatura promedio es de 9 grados y la máxima de 20 grados centígrados. La luz solar en Los Ángeles varía considerablemente durante el año. En el 2021, el día más corto es el 21 de septiembre, con 9 horas y 53 minutos de luz. El día que tiene más largo de luz es el 20 de junio, con 14 horas y 26 minutos de luz natural. Ahora vamos con lo que corresponde al clima y el viento. La parte más ventosa del año dura 5,8 meses, que va desde el 7 de noviembre al 30 de abril, con velocidades promedio de 11,2 kilómetros por hora. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es los objetivos del reto. El perfil energético de Los Ángeles. En este, el reto que se nos ha planteado es de producir 84 mil megavatios por hora al mes, con un presupuesto de 2.500 millones de dólares, donde vemos que en la ciudad de Los Ángeles el consumo es más de gas natural y las energías renovables no tanto. A continuación, mi compañera. Bueno, todo el centro de energía dispone de las gas. Tenemos energía eólica, energía solar, la geotermal y la de biomas. En la energía eólica tenemos que solo el 59% de esta energía es aprovechable. Esto se debe a que en ocasiones el bien se estén directamente con los gastos, generando una desaceleración, lo que produce que no podamos aprovechar el 100% de la energía general. También nos dice que entre el 1 y el 2% de la energía proveniente del sol, se corresponde en bien. Como ya les dije a mi compañera, la parte más ventaja del año de las 5.30 al mes. Primero, la energía solar. La energía solar, tenemos que ser generada 4.000 gracias más de energía a la que puede consumir la humanidad, haciendo que esta energía es la más utilizada. Sin embargo, los costos en ocasiones son muy altos. Tenemos que la ciudad de los ángeles, que la energía solar, con la energía solar, 82.000. La energía saténica, la energía saténica puede proporcionar generación de energía continua, con una tasa esperada del 95%, o además de su capacidad de vida durante todo el año. Por otra parte, tenemos la energía de biomas, la cual se basa principalmente en las plantas, árboles y animales. Tenemos que ser productos principales, como biocombustible, biotec, 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 biotec. Cabe mencionar que esto no es de una energía 100% limpia, sin embargo, productos de menos emisiones que las que produce la energía tenida por combustible fósil. Ahora vamos a hablar de los mejores modelos obtenidos. Se realizaron cerca de 32 simulaciones entre las cuales se eligieron los tres mejores, considerando las gráficas que se ven aquí. Como se ve, la menos eficiente a utilizar sería la eólica, ya que según la gráfica que se nos presenta, está en color verde, lo cual representa que no sería factible. En el simulador se nos dio un dato de que la velocidad promedio del aire es de 0,3 metros por segundo, lo que representa unos 4 kilómetros por hora. Se sabe que para que un aerogenerador funcione se necesita de al menos 11 kilómetros por hora, por lo cual esta energía la hemos desechado, por así decirlo, luego de realizar las simulaciones, considerando solo la energía solar, la geotérmica y la biomasa. Entonces, las que se consideraron fueron una simulación de la primera ronda, la simulación número 14 de la segunda ronda y la simulación número 15 de la tercera ronda de simulaciones, entre las cuales las más factibles fueron la número 14 y la número 15. Considerando que en la número 15 se nos dio, aunque se generó un menor gasto de presupuesto, esto generó menos CO2 ahorrado y energía que es utilizada en dos semanas. Por lo tanto, aunque en la simulación número 14 se utiliza un mayor presupuesto de 1.631 millones de dólares, se consiguió un CO2 ahorrado de 21.983 toneladas y una energía utilizada en dos semanas de 31.880 megavatios por hora y un costo de tonelada por CO2 de 99 dólares. Ya, aquí están las gráficas que se obtuvieron del simulador en la simulación número 14, con unas variables de 1.1 kilómetros de área utilizadas para energía solar a una eficiencia de 16%, se desechó la utilización de aerogeneradores y la energía geotermal y la biomasa, su máxima capacidad de 50 megavatios por hora. Con esto, obtuvimos los resultados ya mencionados. Y en las gráficas de producción mensual se puede ver que se alcanzan los objetivos que se nos han planteado de 84.000 megavatios por mes. ¿Puedes seguirle, por favor? ¿Puedes seguirle, por favor? Gracias. 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 Un minuto ese de descuento en nueve minutos más o menos, ¿no? Bien. No hay minutos con treinta. Gracias. Gracias. Grupo número cinco. Vamos a ver. Según el sorteo después del cinco viene el grupo número doce. Grupo número 12, y está la mano levantada. Adelante, grupo 12. Grupo 12. ¿Se puede ver? ¿No veo? Sí. ¿Cuándo? Ya. Apoyar las energías renovables, reciclar, reutilizar, restaurar, es reponer. Ya. Claudia Black. Buenas tardes, nosotros somos el Grupo 12 y les vamos a presentar el reto energético. Los integrantes son Carhuachi, Alex, Maya Guizac y quienes hablan, López Lezzi. Como contenido, hemos planteado objetivos, que son los fines que se desean alcanzar. Introducción, la descripción del reto energético. En experimentación, vamos a observar el simulador y un análisis del mismo y como resultados, la conclusión. Objetivos, diseñar un sistema de energías renovables que cubran las necesidades energéticas de la ciudad de Boulder. Encontrar una solución más económica que permita tener un mayor ahorro de emisiones de CO2. Como introducción, en la actualidad, las emisiones de gases de efecto invernadero son una de las principales causas del cambio climático. Es por ello que se presenta un sistema de energía limpia, es decir, utilizar la energía renovable, la cual transformaría la radiación solar y las fuerzas de la naturaleza en energía eléctrica, que posteriormente podemos transformarla a energía de diferentes formas, como calor, movimiento o luz. En el presente trabajo, damos como muestra la ciudad de Boulder, ubicada en el centro de Estados Unidos, siendo una región con un índice alto de intensidad calórica, pero con un índice bajo de energía eólica. Es por ello que este desafío deberá dotar de energía solar y eólica a la ciudad. Sin embargo, nos hemos planteado más en la energía calorífica. Esto se debe realizar con un presupuesto no tan alto para la construcción de una central de energía que abastezca a la región mediante el simulador de Desin-Renil. Se determina el área en kilómetros para poder saber la eficiencia. También vamos a ver cuánta energía produce el sistema eólico, es decir, cuántos molinos vamos a usar y el diámetro de las aspas mismo. Bueno, como primer punto les hablaré cómo se procedió a la toma de los 50 datos en el simulador, en el cual primeramente empezamos desde un área pequeña de paneles solares. Pero la energía necesariamente para abastecer la ciudad era muy baja, por lo cual tuvimos que ir subiendo el área de los paneles solares y disminuyendo la eficacia, ya que es muy costosa, al igual que la energía eólica. Por consiguiente, era necesario aumentar el área de los paneles solares. Pero al ser una ciudad de mayor tiempo de radiación solar, entonces se aumentó más lo que es el área de la energía solar. Bueno, aquí tenemos la figura número uno como análisis. Bueno, una vez que obtuvimos los 50 datos, observamos que en la gráfica a mayor diámetro de las turbinas se obtiene una mayor producción de energía en megawatts por hora. Por ejemplo, en un diámetro de 45 metros de producción, la energía es de 2.448 watts por hora. En cambio, en un diámetro de 113 metros, su producción de energía es de 2.274 megawatts por hora. En cambio, en esta figura se hizo una comparación entre los valores de costo por tonelada de dióxido de carbono y el presupuesto disponible. Entonces, observa que mientras el menor presupuesto disponible tenemos, el ahorro es mayor de CO2, pero en cambio el costo de tonelada de CO2 también tiende a subir el valor. Bueno, tal y como hemos podido corroborar a partir de un análisis minucioso realizado por medio del simulador, se pudo concluir que al hacer una comparación de las dos energías en un área de 0.9 kilómetros cuadrados se presentó el mismo porcentaje de eficiencia. Sin embargo, al aumentar el diámetro de las aspas del molino, se denota que la producción de energía es directamente proporcional, como también el ahorro del CO2 y el costo por tonelada. Sin embargo, el presupuesto es inversamente proporcional. Es por esta razón que optamos por escoger el sistema de energía solar, con el área antes mencionada y de una eficiencia del 8%, más un sistema de energía eólica que tiene las aspas de 55 metros de diámetro y la cantidad de un molino, lo que genera una producción de 2.250 megawatts por hora, permitiendo un ahorro de CO2 de 1.568 dólares, con un costo por tonelada de 2.227 dólares, terminando con un presupuesto disponible de 5.858.824 dólares. Esto ha sido la presentación del Grupo 12 y muchas gracias por su atención. Ahí están los datos bibliográficos y gracias. Perfecto, gracias chicos. 4.04 en total y con el minuto de gracias llegan al 5.05. Muy bien. Excelente. Y creo que tenemos tiempo para un grupo más. El grupo número 7, por favor. El grupo número 7. Eso, moderador. Listo, y el grupo que queda pendiente lo dejamos para el día de mañana. Adelante, Grupo 7. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Nosotros somos del Grupo 7. Nos ha tocado también, de igual manera que el grupo anterior, la ciudad de Boulder, integrado por Rafael Espín, Lincoln Pinto y Diego García. Ya, los objetivos. El objetivo general es determinar la importancia de las energías renovables y su optimización en una ciudad mediante la simulación de las energías a utilizar para lograr ahorros en cantidad de emisiones de CO2 y además de ahorrar dinero en inversión. El objetivo específico es diseñar un sistema que utiliza energía solar, eólica o AMAS mediante la simulación para cumplir con el ahorro de emisiones de la ciudad de Boulder de CO2. Como primer punto, vamos a hablar sobre la energía solar. ¿Qué tiene sus ventajas? Que es una fuente de energía renovable y sostenible. A diferencia de otras energías renovables, la energía solar se puede calentar y potencia la seguridad energética al reducirse de la dependencia de suministros en el exterior. Sus desventajas tenemos que a lo largo de la energía solar puede salir barata, pero su coste inicial de instalación es muy caro y por eso no es accesible para todo el mundo. Y también es necesaria un área de instalación demasiado grande con el objetivo de producir una cantidad de energía eléctrica adecuada para cubrir las necesidades energéticas. La energía eólica es una energía que se renueva, no contamina y reduce el uso de combustibles fósiles, reduce las importaciones energéticas y genera riqueza y empleo local. Sus desventajas es la falta de seguridad en la existencia del viento, la velocidad que no puede exceder un límite y los parques eólicos que ocupan grandes áreas. Boulder es una ciudad ubicada en el condado de Colorado. En el último censo que se realizó, que fue en el 2010, tenía una población de 97.385 habitantes y una densidad poblacional de 1.463,97 personas por kilómetro cuadrado. Esta ciudad se encuentra a los pies de montañas rocosas y también está rodeado por un cinturón de impresionantes parques municipales y espacios naturales, es decir, que tiene bastantes reservas naturales de esta ciudad. El objetivo del plan local de sostenibilidad es reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. Esta ciudad quiere reducir el 25% de los gases de efecto invernadero para un futuro. Primero vamos a hablar sobre la temperatura y la luz solar en Boulder. En Boulder los veranos son muy calurosos y los inviernos muy fríos. Estos inviernos también son nevados y ventosos. La temperatura varía de menos 6 grados centígrados a 30 centígrados. En la salida del sol, la ciudad en los días de verano es más temprano que en las épocas frías. Es decir, que esta ciudad puede aprovechar muy bien la energía solar en los días que son de verano. La velocidad promedio de los vientos por hora en Boulder tiene una variación dependiendo de las estaciones del año. Como se puede ver en la gráfica, donde existen más vientos son en las épocas frías, que comienzan desde noviembre hasta abril. Y en la época de verano los vientos son menores. Y también debido a la zona que está ubicada en Boulder y también por sus zonas montañosas, la dirección del viento promedio por hora llega del oeste. Ya, bueno, tenemos presente nuestro modelo energético que ha sido seleccionado principalmente por ser el más ecoamigable. Pues la gráfica nos muestra que se ha invertido un total de 297,694,112 dólares. Y tenemos un ahorro de más de 2 millones de dólares. El mayor porcentaje del dinero invertido fue a los paneles solares, cuyo área ocupada fue de 0.7 kilómetros cuadrados y su eficiencia fue del 8%. También se ocuparon 12 fuentes eólicas con un radio de 55 metros. Gráficamente demuestra mayor aporte la fuente solar, ya que las épocas soleadas predenominan en Boulder. Se observa que en la ciudad, desde el mes de marzo hasta septiembre, estas épocas son de mayor aporte. Aunque en los meses de octubre hasta febrero, esta energía baja y la eólica compensa esa falta. Además, el área usada para este plan fue solo del 26% de su capacidad. Pasamos al análisis semanal, donde se ve que se cumplen con las necesidades energéticas de los ciudadanos en el transcurso de las dos semanas. Existe un sobredimensionamiento en la energía solar y una presencia baja en la energía eólica. Aunque el objetivo principal fue el aporte medio ambiental, donde se logró ahorrar 1.218 toneladas de CO2 a un precio muy bajo de solo 268 dólares por tonelada. Siendo un modelo a futuro sostenible, tanto para la ciudadanía como para el medio ambiente. Ya, como conclusiones, la primera conclusión es que la energía con más potencia en la ciudad de Boulder era la solar. Pese a que esta es más cara que la eólica, la solar indicaba mejores resultados en relación al precio y el ahorro del CO2. Además de que hicimos varias simulaciones con la energía eólica que también cumplía con el plan energético, pero no nos favorecía en relación al precio del CO2, que era muy elevado y también tenía un ahorro muy poco. El aporte energético de la energía eólica junto con la solar son las más óptimas, gracias a que se cumplió con la demanda de 5.250 megavatios por hora y con creces, dando a la población la satisfacción de cumplir con sus necesidades sin sufrir ningún percance. También se concluye que el plan energético escogido para el abastecimiento de la ciudad de Boulder, el cual posee un ahorro monetario de 2.305.888, se eligió debido a que este viene a ser el más ecoamigable con el ambiente y también porque se aprovecha bastante la zona que está ubicado Boulder y su zona de las temperaturas. También gracias a esto se puede ahorrar. Gracias. Gracias. ¿Terminaron ya? Sí, señor. Gracias. Creo que sí. Están con 6 minutos y 18. Más de 10 minutos de gracia. En total les da 7 con 18. Listo, chicos. Del grupo 7. Y como les decía, esto ya quedó el grupo número 2, que fue el que no, perdón, el grupo número 4, que fue el que nos faltó, ya lo hacemos el día de mañana. Listo, chicos. Les agradezco por su presencia en la tarde de hoy. Y nos vemos mañana, pues, para continuar con clases y finalizar las exposiciones del reto energético. Cuando acaben las exposiciones, ya les descargaré las rúbricas de evaluación y podrán ver sus notas en el aula virtual. Que tenga una buena tarde. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego, Luis.